¿Cómo encontró el Jardín Botánico? ¿Qué hace falta por hacer allí? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué tiene usted en agenda? Mire, nosotros tenemos muchas cosas en agenda porque el Jardín Botánico como tal, su infraestructura específicamente, las áreas físicas, las áreas verdes están bien cuidadas y se mantienen bien cuidadas. Nosotros le estamos dando mantenimiento constante a esas áreas porque eso es lo que la gente va a disfrutar, lo que ve. Las áreas verdes, donde la gente va a hacerse sesiones de fotos, que es una actividad donde es muy concurrida, se hacen muchas sesiones de fotos y buscan precisamente que los espacios estén bien cuidados. No podríamos ponerle un espacio mal cuidado para que una gente se vaya a tirar una foto en lugares así. Nosotros tenemos muchos planes, muchos planes de futuro porque el Jardín Botánico tiene áreas que hay que intervenirla. Ya eso lo he dicho en otras ocasiones. Hay áreas que hay que intervenirla y necesitamos la asistencia porque una área que hay que intervenir, por ejemplo, la verja perimetral de Jardín, que es una verja que está totalmente de cuidada. Hay áreas que se la han robado todo, pero eso no es de ayer. Eso tiene años y más años la gente robándose la verja del Jardín Botánico. Díganmelo a mí, que lo he grabado 20 mil veces, en la sesión lo vimos en las calles. Eso tiene, mire, yo recuerdo la primera vez que he grabado esto hace más de 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros le estamos cayendo detrás de los delincuentes. Nosotros en un año y tres meses que tenemos allá ya hemos agarrado cuatro personas robándose los hirros. Dándole ceguetas. Se lo entregamos a la... Eso no es que déjame quitarlo, no es dándole ceguetas, señores. Se lo entregamos a la policía, la policía en el tiempo preciso lo lleva a la fiscalía, en la fiscalía lo sueltan, le ponen una pequeña multa y una visita periódica. Y mandan otros delincuentes para la calle. Eso es lo que ellos hacen. Y nosotros no podemos tomar la justicia por nuestra propia mano, como hace mucha gente. Lamentablemente, vivimos en una sociedad civilizada, pero lo demasiado hasta Dios los ve. Uno debe de... la gente debe de darle el apoyo al Jardín Botánico, porque una gente que se roba una barra de hierro, se roba eso porque a eso es que tiene oportunidad, tiene el acceso. Pero si encuentra un millón de pesos, por ahí se lo lleve el millón de pesos, como yo le dije a usted esta mañana, creo, cuando estaba por allá. Y todo es así. Yo no creo que hay un... La delincuencia no se debe tratar con paño tibio. Yo creo que hay que ponerle un poquito de mano dura. No importa que usted se robe uno hierro de Jardín Botánico, que es una de su propiedad. Nosotros estamos para cuidar ese patrimonio, y ese patrimonio de todo. Y yo recuerdo, señor, en el caso del Puente Duarte, ¿usted se recuerda que se robaron un cable? Se robaron unos cables. Usted sabe lo que es un puente, robarle los cables. Bueno, al final tuvieron que hacer una inversión súper millonaria porque perdió inclusive el equilibrio. Eso se pierde el equilibrio automáticamente. Y eso, yo creo que una gente... Ay, mi Dios. No se agarró la persona que hizo eso, pero yo creo que eso, yo lo digo, que ese robo de esa cablería del puente, yo lo catalogo casi como iguales. Porque el puente nos da seguridad a nosotros, ¿verdad? Y nos da una forma fácil de usted trasladarse de un lugar a otro. Y el peligro que eso le genera a una gente que vaya transitando, que de repente un buenito puente... Es un atentado. Es un atentado. Es un atentado. Es un crimen de lesa humanidad. Y nosotros, como el Jadín Botánico, nuestra reja, nuestra verja perimetral, que nos la están robando, y yo soy de los que digo que esa verja hay que intervenirla. Pero el Jadín Botánico no tiene forma, con los recursos que le llegan, de hacer esa inversión. Yo estoy seguro que yo he hablado mucho ya de la verja. Y yo no sé si canso, pero yo tendré que cansarme. Y mientras yo tenga Jadín, y no se soluciona ese problema, voy a estar repitiendo eso. Porque eso, yo no quiero salir de ahí y dejar eso así. En la presidencia están escuchando este programa ahora mismo. Entonces, que le lleven el mensaje al presidente. Ah, bueno, porque eso, sí, porque la inversión que se hace ahí, se necesita que el gobierno central tome esa decisión de hacer esa inversión. Y nosotros podemos, bueno, cambiar, no cambiar hierro por hierro, porque no le podemos seguir poniendo ese atractivo a la gente, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que esa verja se haga de bloque calado. Y que esos hierros que tenemos ahí se capitalicen. Y eso sea parte, precisamente, de los gastos que se lleve la verja. Eso es lo que yo digo, y se lo he dicho a cierta gente, y se lo han hallado bien, esa idea. ¿Eso está escrito ya en plan, o se puede hacer, o simplemente está la idea? La idea es que está hasta ahora. Solamente la idea es que está hasta ahora. Hay que hacerlo, señores. No le vamos a dar continuidad a la comida de los ladrones. No puede ser esto. Yo lo repito, hace 15 años que yo grabé, lo vimos en las calles, una gente dando la cegueta a esto. Y al final casi me dan una carrera, porque yo le goceé, oye, barbarazo, ¿qué tú estás haciendo? Y esos señores pasan en el Jardín Botánico Nacional. Eso no puede ser. Yo digo que aquí pasan cosas raras en la República Dominicana. No, pero es verdad. Sí, porque es un atentado. Pasan cosas raras en la República Dominicana. ¿Cómo es posible? Y creo que también es una labor de la Policía Nacional de dar vigilancia constantemente alrededor del jardín. A veces nos dice el supervisor de allá que se dan quejas, que motores, personal que no es suficiente. Pero ellos dan vuelta, porque yo lo he visto a ellos, que ellos dan su vuelta. Lo que pasa es que es difícil porque... Pero no en el momento que están dando cegueta. No, no, en el momento que están dando cegueta pasa que estamos hablando de un área de varios kilómetros. Y para mantener una patrulla constante, girando, girando, eso se hace un poco difícil, lamentablemente. Pero algo hay que hacer. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, se puede hacer. De eso no hay duda, de que se puede hacer. Si se quiere, se puede. Sí, porque tengo un caso de unos amigos y dicen, bueno, me tenían ya locos los ladrones. Pero no lo podemos hacer en el jardín botánico. Pero él en su casa puso unos cables eléctricos. Y puso el letrerito. Tanto voltaje. No lo podemos hacer en el jardín. Pero qué pena que uno tenga que decir lo que le hizo a las personas amigas mías con relación para tratar de que no le sigan robando en su casa. No podemos continuar así. De verdad que no. Eso, la solución está en la mano de las autoridades. Yo estoy dirigiendo esta, en esta oportunidad, el jardín botánico. Dije, no quisiera irme y dejar esa falla. No quisiera irme y dejar esa falla. Y hay otras cosas que hay que hacer en el jardín botánico. Hay áreas, tú sabes que tiene 46 años el jardín botánico y las plantas físicas de jardín botánico están bastante atropeadas. Que donde solamente le han dado pintura. Y hay áreas que están cerradas. Que no están cumpliendo el rol por la que fueron creadas. ¿Correcto? No están cumpliendo con ese rol. Y, pero la estamos interviniendo. Por ejemplo, el pabellón de plantas acuáticas. Que es un pabellón donde se exhiben muchas plantas acuáticas. Hay fuentes, hay jardineras en la tierra. Hay vitrinas donde se exhiben plantas acuáticas. Están cerradas. Muchos años que están cerradas. Son unas 42 vitrinas. Y están cerradas o no están funcionando. 42 es un exceso. Quizás para la época funcionaban bien. Pero ya perdió tiempo hay que reducir la cantidad. Y poner más exhibición de plantas acuáticas probablemente en arra de tierra. Cero vitrinas. Porque las vitrinas tienen una condición de que exigen oxígeno. Y el oxígeno hay que hacer una inversión para eso. Mientras ahí estén arra de tierra. En el secto. Pues ahí uno le puede dar mayor mantenimiento. Y no requieren de ese gasto. Ese consumo. Que la vitrina. Usted me dio una primicia esta mañana cuando hicimos la actividad allá. ¿La puedo decir aquí de la idea del restaurante? Sí, la puedo decir. Bueno, yo creo que esto es una buena idea. De que en el jardín se establezca un restaurante ahí. Con todo lo que es la variedad en plato. Todo lo que es también. Yo creo que va a acercar mucho más también a la familia. Definitivamente que sí. Porque ahí ya un restaurante en el jardín botánico. Usted puede igual. Que como usted dice. No voy a mencionar nombre o marca. Pero usted va a un restaurante en familia a cenar o a comer. Y usted va en familia. Así es. Y qué mejor lugar que en el jardín botánico usted pueda tener un espacio. Donde usted pueda ir en familia a compartir con ese medio. Un medio puro. Un medio sano. Porque en el jardín botánico usted puede tener la certeza que la impureza es mínima. La impureza del aire es mínima. Y yo creo que si usted está en familia. Lo que más a usted le quiere proveer a su familia es seguridad. En todos los aspectos de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Y el jardín botánico es el espacio idóneo para usted compartir en familia. Hay dos temas que a mí me llaman mucho la atención del jardín. Se usa mucho para la fotografía de bodas. Y también la gente se va a ejercitar en el jardín botánico nacional. Esto cómo funciona. Hay que hacer una solicitud, hay que ser miembro, se paga una cuota. ¿Cómo funciona esto? Actualmente el jardín botánico tiene una membresía del club de caminantes. Donde las personas pagan mil pesos, mil cien pesos. Por una inscripción al año. Y tienen la oportunidad de caminar, ejercitarse el año completo en ese espacio. Y con seguridad. Y con seguridad ahí. Y árboles ahí mismo. Yo les digo que es un gimnasio natural. Porque ahí usted somete su cuerpo a diferentes pruebas. Llámese a diferentes pruebas. Cuando usted va caminando en un terreno llano. De repente lo somete a una pendiente negativa. Llámese una bajadita, como decimos nosotros la gente del campo. Y después de la bajadita viene una subida. Donde usted esfuerza más su cuerpo. Usted lo somete a una mayor presión. Y lo pone a prueba su cuerpo. Entonces ese cuerpo le va respondiendo a la medida de que usted vaya caminando. Y creo que... Yo le digo que es el gimnasio natural por excelencia el jardín botánico nacional. Y hay muchos kilómetros también para caminar ahí. Sí, sí, sí. Y lo de las bodas entonces, ¿cómo funciona esto? Que me llama la atención. Ah, bueno. Las sesiones de fotos. Que es una de las actividades económicas que nosotros tenemos más solicitadas. Bueno, pues eso, dos mil quinientos pesos una sesión de fotos. Y va... El parque entero. El parque entero. Usted puede utilizar ese espacio en el jardín japonés, en cualquier área. Porque es que allí todos los espacios usted los ve como especiales para una foto. Pero el jardín japonés definitivamente es el lugar más concurrido. Bueno, finalmente recordemos entonces el festival. ¿Comenzamos y cuándo terminamos? Este festival va a producirse del 28, 29 y 30 de este mes a partir de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. A un módico precio de 150 pesos adultos y 50 pesos niños. Eso es para que la familia no falte. Sí, sí, eso es un regalo. Vamos en familia, vamos en familia. Gracias Pedro Suárez, director del Jardín Botánico Nacional, por estar con nosotros aquí en el programa que da más reyes con mucho más variedad. Bueno, pues nosotros le damos las gracias. La familia botánica le da las gracias a usted por permitirnos promover este festival en su espacio. Bueno, yo le doy las gracias como presidente, dueño de este programa, CDN, que también participa. Pero además de esto, como Fundación Cuidemos el Planeta, tengo que ser agradecido por todas las atenciones y lo que hicimos, las jornadas que hicimos esta mañana. Ok, estaremos a la hora. Estamos a la hora. Voy a la pausa, se quedan con nosotros. Vengo con sugerencias financieras con Keila Portorreal, Roberto Mateo, Barno Ortiz, Noticias y también a Ruedas para hablar de vehículos. Es que aquí damos más para llegar a más.